Nuevamente los casos que siguen, sobre todo en cuanto a salud, es uno de ellos. Precisamente estamos con los papás de la niña Sarita, que hace un tiempo hemos incluso informado también a través de estas plataformas sobre la situación en la que vive, las terapias constantes que requiere y la denuncia que hicieran los padres sobre una presunta inteligencia médica. Bien, como usted manifiesta, esto ya es un caso que ha concluido en el tema, en la parte de las responsabilidades ya han sido establecidas, en este caso el gobierno regional de Junín, ya no estamos hablando acá de una presunción, ya es un tema que está incluso consentido, inscrito en las respectivas instancias, entonces acá lo que ya necesita es que se ejecute, que el gobierno regional cumpla la obligación que tiene con mi niña. Bien, nosotros estamos en esta lucha ya más prácticamente siete años y son ya prácticamente también tres años que ha sido establecida esta responsabilidad del gobierno regional de Junín, nada más que por asuntos dilatorios, es que hasta ahora no se ha concretado y específicamente en este año el gobierno regional de Junín, mostrando cierta predisposición ha pedido que se asigne el presupuesto para cumplir con la atención del caso. ¿Cuánto es el monto de la indemnización que ustedes persiguen? El monto por lo cual ha sido laudado es por dos millones trescientos noventa y siete mil seiscientos setenta y dos soles que el gobierno regional de Junín, como les decía hace un momento, ha solicitado crédito suplementario y no ha sido denegada, los entes estatales, los entes del gobierno central han negado y ellos se han pronunciado al respecto, indicando que el gobierno regional cuenta con el presupuesto necesario para poder atender el caso, hacer las modificaciones presupuestarias que corresponden y atender el caso. Ahora, bueno, la anterior gestión no nos atendió, nos paseó, nos burló. Ahora en esta gestión, bueno, hay una cierta disposición, pero que nosotros esperamos que se concrete porque tampoco de palabras o de documentos, Sarita no va a tener su tratamiento. Entonces, lo que nosotros queremos es que el gobierno regional tome este caso como una cuestión, como una meta de gestión. Se comuniquen con el 9, 56, 52, 54 y 57. Señorita, se lo agradeceré un montón porque mi niña ya no puede perder tiempo porque está perdiendo valiosos momentos. Cada vez más crece y más, ¿no? Sus huesitos se le van a endurecer, todo eso. No le estamos, sí, más difícil. No le estamos dando el tratamiento que corresponde, que requiere mi niña, señorita. ¿El estado de la niña exactamente cuál es? ¿Parálisis? El diagnóstico es parálisis cerebral. Sí, cuadriplegia espástica. Cuadriplegia espástica y parálisis cerebral.